Señora consejera, miembros de su equipo que le acompaña, buenas tardes a todos y bienvenidos. Estaba claro cuál iba a ser el discurso de la oposición, señorías. Revisas el de años anteriores y, sea cual sea el presupuesto que se presenta, siempre dicen lo mismo. El Gobierno no hace. El Gobierno hace, pero lo hace mal. El Gobierno quita. Un mantra que repiten, sea cual sea el presupuesto, sea cual sea la situación. Y no se dan cuenta que es un discurso perdido. Es un discurso engañoso que no convence ni a la mitad de los que a ellos les gustaría convencer. El Gobierno, señorías, con este presupuesto está donde tiene que estar. Dando preferencia a lo que la tiene y manteniendo lo que hay que mantener. Un presupuesto que crece. Se hace un esfuerzo importante, como se verá en algunas partidas. Y me referiré de forma escueta solamente a algunas, porque el tiempo no me permite. Un gran esfuerzo, por ejemplo, se ha hecho en el mantenimiento a la aportación a los ayuntamientos para la asistencia primaria. Familia pasa a capítulo 2. La gestión de puntos de encuentro familiar a concurso. Y para dar estabilidad al programa, viene con una orden de precios públicos que lo regula. O sea, se puede ver quién tiene derecho a la defensa jurídica, gratuita, etcétera. En el apartado de mujer, donde parece que hay una bajada, no es tal, porque se pasa a capítulo 4. Y es la implantación de programas, digamos, empresariales, entre comillas, que vienen a dar respuesta y apoyo a su demanda. A la demanda de las mujeres. Y se ha trabajado en colaboración con el mundo de las mujeres empresarias. En mayores se consolida lo hecho. Y viene con una apuesta importante por aumentar las plazas. Aumentar las plazas. Son 2.200.000 euros que van a dar respuesta al total, repito, al total de la demanda. Inmigración pasa a capítulo 2, con contrato de plazas. Decididamente, una política que se consolida con más de 70.000 estancias el año pasado. La lucha contra la pobreza aparece por primera vez con partida propia, dotada con 1.500.000 euros. Y que el portavoz de Izquierda Unida pregunta cómo se va a designar. Pues una vez más, como va siendo habitual, se harán las asignaciones con las propuestas de forma consensuada con las propias asociaciones. Son las asociaciones que integran la red, porque con ellas se decide quién recibe y cuánto recibe. Por último, el capítulo de la renta básica viene con 6.750.000 euros. Un 10% más sobre el gasto consolidado, no sobre el presupuesto anterior. Y lo más importante, señorías, con partida abierta, que significa poder incorporar fondos según se presente la necesidad. Igual se hizo en el año 2013, que tuvo una partida abierta a la que se le añadió un millón de euros más. Decía al principio que es un esfuerzo importante, señorías. Un presupuesto que crece en aquellas partes más sensibles y vulnerables y mantiene aquello que considera importante mantener. Y añado, no nos apeguemos a los números fríos y objetivos, porque entonces todo es insuficiente. Señorías de la oposición, sean por una vez coherentes y lógicos. Y sean también valientes y digan alto y claro cuáles son sus prioridades. Porque no nos vale el discurso del más y más. El más y más que han hecho esta tarde, el mismo que hicieron esta mañana, decían más para cultura, y el que van a hacer en todas las consejerías. Y poner más en todas no es posible. Y ustedes lo saben. Ustedes saben, si lo mantienen, si mantienen este discurso, que es un discurso demagogo cuando menos. Tenemos un discurso falso, pero yo digo que es un discurso deshonesto. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Soler. Señora Tomás Olivares, para cerrar, tiene la palabra. Gracias, señor presidente.